¿Qué es la Cuarta Transformación? Yo la Cuarta Transformación la veo maravillosa. Estos tres años ha sido todo el proceso de construcción de lo que sería el Estado de Bienestar. Digamos, crear las bases de lo que sería el Estado de Bienestar y que implica al mismo tiempo todo un combate y desmantelamiento del Estado neoliberal que construyeron estos gobiernos neoliberales, que significó un desastre para el país, para millones de mexicanos que quedaron en la pobreza. Y todo el trabajo que ha estado realizando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es genial. Este Estado de Bienestar significa precisamente ir, poner en el centro, como lo señala constantemente, por el bien de todos, primero los pobres. Y precisamente toda la política, el eje de la política de la Cuarta Transformación ha sido dirigida hacia esta población, primero los pobres. Y la verdad que significado una redistribución para emparejar. Lo que hicieron los neoliberales fue una redistribución para arriba, es decir, para enriquecer aún más a los ricos. Y la Cuarta Transformación implica todo lo contrario, es toda la riqueza del país dirigida hacia los pobres. Y en esto nos beneficia a todos. ¿Y qué significa entonces este contraste entre un Estado neoliberal y un Estado de bienestar? Pues este Estado neoliberal se dedicó, uno de los ejes centrales de este Estado neoliberal fue crear leyes, normas, políticas para privatizar todo. Todo. Todo lo que eran bienes públicos, todos los bienes sociales, los bienes, esa es parte de la acumulación, que llama por desposesión, para fortalecer el poder de una clase, las clases dominantes de un grupo de privilegiados. Y esto implicó también muchísima corrupción. Que esa es una de las tareas centrales de la Cuarta Transformación, un combate constante a toda esta corrupción que había penetrado todo el tejido social, público, político, económico del país. Entonces, esta Cuarta Transformación es eso, acabar con esa corrupción y también todas estas políticas que está llevando a su vez la Cuarta Transformación, también que ha implicado normas, políticas, etcétera, para consolidar y poner las bases del Estado plurinacional también. Ahorita vamos a la cuestión de lo plurinacional, del Estado de bienestar. Y que implica garantizar derechos a la salud. La que implica una atención y medicamentos gratuitos. Ese es un trabajo que está haciendo, que es genial, es extraordinario lo que está haciendo López Obrador. Porque esto sería para el bien de todos. Lo que lo está haciendo para precisamente los que no tienen acceso a la salud, es garantizar este derecho para todos y medicamentos gratuitos. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en Chiapas, estaba un indígena en la farmacia tratando de comprar un medicamento, y pues carisísimos, ¿no? 300 pesos. Yo creo que se le fue ahí todo lo que había ganado o obtenido en su trabajo, su cosecha, lo que fuera, para comprar ese medicamento, algo verdaderamente atroz, ¿no? Y lo que está haciendo la Cuarta Transformación es especialmente crear pues estas condiciones de atención a toda la población. Y empezando por los que más lo necesitan. La otra es la educación. Se recupera todo el derecho a la educación en todos los niveles y se incluye ya el universitario. Y además con la idea de crear también otro proyecto educativo, es importantísimo para la Cuarta Transformación, considerando que durante el régimen neoliberal, todos los gobiernos neoliberales, pues también diseñaron una política educativa que tenía como propósito crear niños, jóvenes, con una mentalidad que fuera acorde con la sociedad neoliberal que quería construir el neoliberalismo. Aunque en realidad para los neoliberales la sociedad no existe, ¿no? Ese es un rasgo central que incluso Margaret Thatcher, con la que se inicia todo este proyecto neoliberal en el mundo, lo planteó, ¿no? Dice, de hoy en día no hay sociedad, lo que hay son individuos, ¿no? Y ese es el neoliberalismo, ¿no? Una individualización, la creación de sujetos egoístas que piensan solo en sí mismos, ¿no? No piensan en el bien de los demás. Y esto es también algo que está haciendo la Cuarta Transformación, ¿no? Y es algo que insiste permanentemente nuestro presidente en promover y valorar todo lo que es nuestra... Y crear además una conciencia y un comportamiento afín a los demás, ¿no? Que tengamos ese sentimiento de amor a los demás, lo que él quiere promover y que me parece sensacional, la República Amorosa, ¿no? Que va en esta dirección de acabar con el clasismo espantoso que existe en nuestro país, la discriminación, el racismo que está ahí permanentemente, acabar con esto, y de preocuparnos por el otro, aunque no lo conozcamos. Sentir amor por el otro, preocuparnos por el otro, ¿no? Eso es maravilloso de la Cuarta Transformación, es decir, hacernos humanos lo que somos, ¿no? Entonces, ese es otro que constantemente López Obrador, el presidente, está señalando, ¿no? Que es todo lo contrario del modelo y de la política neoliberal, que era precisamente promover el individualismo, el egoísmo, el consumismo, ¿no? Que ahí está permanentemente. Entonces, deseamos en este proyecto del Estado de Bienestar, implica entonces que todos puedan acceder a un bienestar, al bienestar, que vivan bien, pues. Y esto implica, como ya lo dije, todo lo que tiene que ver con toda una política de afianzamiento del sistema de salud, que lo habían desmantelado los neoliberales porque su propósito era privatizar el sistema de salud, la educación igual, volver a fortalecer el sistema educativo en nuestro país, ¿no? Y también valorizar a los maestros que los neoliberales se habían encargado o habían intentado de desprestigiar a los maestros, ¿no? Ahora hay una política diferente. Y que sí, yo, volviendo al tema de la educación, necesitamos afianzar un proyecto educativo que sea acorde con un proceso de transformación, ¿no? Eso es fundamental. Todo proceso de cambio requiere de un nuevo proyecto. Y en todos los ámbitos, desde el kinder hasta el universitario, porque se impuso el pensamiento único en las universidades. Se eliminó todo pensamiento crítico. Yo lo digo porque yo trabajo, soy profesora de la Escuela Nacional de Tropología e Historia, pero sé lo que está pasando en las universidades y sí, me asombraba el grado de conservadurismo que se había impuesto en las universidades. El trabajo de... necesitamos que la población se involucre más en el proceso. porque siempre está la amenaza de parte de los conservadores, de la derecha, de intentar tomar de nuevo, digamos, el gobierno, porque no tenemos, la cuarta T, el poder del Estado, sino solo del gobierno federal y, bueno, de algunas entidades federativas. Pero yo creo que para consolidar el proceso necesitamos que la población se involucre en el proceso, que tenga mayor claridad de los cambios que se están haciendo en la cuarta T, de la importancia de estos cambios, porque a veces no se considera o no se advierte lo importante del proceso que estamos viviendo y que necesitamos mayor participación de la gente, con mucha más conciencia, más claridad, con pensamiento más crítico, respecto de todo, de todas las fuerzas que están involucradas en nuestro país, de los intereses poderosos que quieren hacerse de nuevo del gobierno y retroceder respecto de todo lo que está haciendo la cuarta T. Entonces, necesitamos también una organización de la gente. Y yo creo que la cuarta T debería de iniciar un proceso de organización comunitaria, colectiva, construir comunidades, articular, que la gente se articule, que debata, que discuta en sus espacios, en sus comunidades, en sus escuelas, en todos los espacios, discuta todo lo que estamos viviendo en el país. Afortunadamente tenemos, precisamente, otra cualidad de la cuarta transformación, un presidente que está informando y esperemos que eso se convierta en costumbre en nuestro país, que esté informando permanentemente de todo lo que se hace con transparencia. Lo que dice el propio presidente es que lo público sea cada vez más público, porque lo público nos compete a todos. Nosotros debemos de motivar e incentivar la participación de la gente, que no vea la política como algo que no es de su interés o que no le importe. La política es lo más importante. La derecha lo que quiere es que las mayorías no participen. Su visión de la democracia es una democracia de élite. De hecho, los neoliberales, para ellos, incluso la idea de libertad, para ellos es la libertad del empresario. No es la libertad de las gentes, de las personas, de decidir de participar. En la cuarta T, pues eso consideramos de gran valor. El movimiento mismo de Morena así nace, con la intención de ayudar a la revolución de las conciencias, o sea, transformar las conciencias y la participación organizada de la gente. Y eso necesitamos hacerlo en el país, con toda la población. Esta claridad de tener más conciencia de lo que pasa y entienda que es importante la participación, involucrarse en lo público, porque lo público compete a todos. Y esto implica un proceso de democracia muy diferente a la de los conservadores. ¡Gracias! ¡Gracias!